La figura de Eugenio María de Hostos, el maestro de América y apóstol de la independencia, es reconocida en América Latina debido al largo trayecto que recorrió como educador y revolucionario cívico en busca de la libertad de las Antillas. Este 11 de agosto se conmemoran 119 años de su muerte y te recordamos curiosidades sobre la vida de este maestro nacido en Puerto Rico. Mientras cursó sus estudios en España en 1852, participó en la política de la metrópoli y militó con las fuerzas más progresistas de ese país, llegando a conocer a grandes figuras intelectuales con los que se comprometió a romper el régimen español. En su libro publicado en 1863, Peregrinación de Boyoán, deja por escrito su clamor en pro de la libertad de Cuba y Puerto Rico. A sus 24 años de edad, Hostos estaba lleno de esperanza ante la posibilidad de lograr algún acuerdo conciliador con España, pero los propios engañados en suelo español terminaron de convencerlo de la inutilidad de aquellos esfuerzos. Fue un hombre de gran sentido patriótico. Creía, al igual que José Martí, que no hay mar entre Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. En su viaje por el sur del continente americano, se convirtió en el más celoso y propagandista de la causa cubana y a su vez luchó contra la anexión a Santo Domingo e influyó en el pensamiento del general Gregorio Luperón. En 1875, Eugenio María de Hostos llegó a Puerto Plata cuando se vivía en un ambiente revolucionario entre migrantes puertorriqueños, cubanos y dominicanos, creyentes en la libertad de los pueblos. En la obra Los Caminos de Hostos, del historiador Emilio Rodríguez de Morici, se dice que un año después de su llegada a Santo Domingo, Hostos fundó la educadora el 5 de marzo de 1876, convirtiéndose en la primera escuela dominicana de carácter doctrinario. Para el año 1881, pasó a ser miembro honorable de la firmónica en Santo Domingo y Montecristi, en la Sociedad La Esperanza. También fundó el Instituto Profesional para los que desearan hacer estudios profesionales. Este contenía las escuelas de Derecho, Medicina, Farmacia e Ingeniería. Hostos escribió varias obras, como La Peregrinación de Bojoán, en 1863, Las Doutrinas y los Hombres, en 1866, El Día de América, Ayacucho, en 1870, El Cholo, en 1870, La Educación Científica de la Mujer, en 1873, Las Lecciones de Derecho Constitucional, Santo Domingo, Cuna de América, en 1887, y Geografía Evolutiva, en 1895.